Buenas noches Montería, mi nombre es Edwin González y quiero darle un saludo a todos los colombianos y quiero invitarlos a que esta Navidad pasemos en familia y disfrutemos esta fiesta sanamente. No vamos a manejar en estado de embriaguez y vamos a evitar la pólvora a esos niños menores de edad. Gracias, pasemos bien esta Navidad. Un saludo para todos los monterianos en esta Navidad, que tengan una excelente y muy feliz Navidad. Un mensaje para mi mamá allá en Barranquilla, que la quiero mucho. Yo le mando un saludo a un amigo de mi colegio que se llama Rafael Montes. Yo le mando un saludo a mi mamá que se llama Judit Durango Vargas. Que pasen feliz Navidad.